Hola que tal internautas del guardián, nos encontramos en las cercanías del parque de la Merced donde diferentes grupos de agricultores, educación, sindicatos se han hecho presentes para realizar una marcha rumbo a la asamblea legislativa en su objetivo de manifestar su posición a la alianza del pacífico así que les invitamos a mantenerse nosotros en el guardián Gracias por ver el video